Música Nadie sabe los motivos Desde que el asesinato Pero cual fuera el motivo Matar en lo es justificado Pobre de Jenny Barrientos Su marido la ha matado Era mujer jovencita Que no merecía la muerte Tampoco su criaturita Que ella llevaba en el vientre Esto será un gran ejemplo Para tenerlo presente Por un balazo en la cien Asesinaron a Jenny Sin poderse defender De culpas que no se tienen Porque el arma es el poder De los que se creen valientes Ese hombre ya no le dio El derecho de nacer Al hijo que Dios le dio Y que grande pudo ser Su cobardía demostró Al matar a su mujer Buena vista de la salud Municipio de Chilpancingo Donde el caso sucedió Donde el caso sucedió Te recuerdan con cariño Jenny tú ya estás con Dios Y aquel tendrá su castigo No hago nada No hago nada No hago nada Viene la360